¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así, me dejaba llevar. ¿Es así que viniste aquí? ¿Eh? Ah, de cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerse algo? Es un buen trato para ambas. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambas. Buen trato. Regresa pronto, señorita. Es como si cada pocos años Dios lanzara un desastre en nuestra dirección. I can see that the earthquake caused a lot of damage. Nada que no se arregle con tiempo y materiales suficientes. Lástima que uno no siempre tenga lo que quiere. No se arregle con el desastre en nuestra dirección. No se arregle con el desastre. ¡Suscríbete al canal! Beliefs, devotion, and taste for adventure create lifelong memories as you travel the world together. It's a Christian singles group dedicated to visiting pilgrimage sites. This is an official document issued recently by the Holy See. In consideration of this mission having been badly damaged by an unusually violent and entirely unexpected volcanic tremor, they sent requests to every Spanish-speaking diocese, asking them to consider sending missionaries to restore and rebuild this holy site. ¡Suscríbete al canal! Nada más hace unos días vi a éste en el camino corriendo detrás de un lobo. ¿Puede creerlo? Dijo que solo quería jugar, como si los lobos dieran la patita y jugaran a traer palos. Bueno? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué niños tan llenos de energía! Necesito descansar un poco. No le cuente a las hermanas. Ciertos días me vendrían bien unos tragos. Pero la misión no permite el alcohol. Así que tengo que conformarme con los pocos momentos de tranquilidad que logro encontrar. Y si me disculpa. This document describes the founding of the mission. There were four solar eclipses in this region around that time. In 1521, 1538, 1539 and 1543, Spanish missionaries reported that during each one, a vision of John the Apostle appeared on this site. So in his honor, the mission of St. John was built here in 1544. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Alguien dijo una vez que, si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas, y hay otros como este, que se ve más natural y sin planificar. These collars were used abroad the Nostromo, likely ferrying the captured indigenous people back to Spain to be sold as slaves. I wonder how it ended up here. Hijo de Nuestra Amada Virgen, Jesús, en devoción hacia su Madre María, enjuntamiento de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There was something strange about his behaviour. I attributed it to the long journey through the jungle. That night, however, he admitted what had been bothering him. They followed me, he whispered. The others. He walked off. I spent that sleepless night worrying about his deviations toward madness. ¡Esa mujer está ciega! Abby, ¿puedes ayudarme con esto? ¡Está dañado! Espere. ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? I am. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. I don't want to stop on your toes. It's the serpent in the cup I'm really looking for. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿A cript? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Crees que debería empezar en la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias. I will. ¿Dónde está alguien? Sí, Isabela. Otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana. Pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. Una terrible. Lo siento, Guillermo. No me di cuenta. Por favor, continúe. Tú tuviste una pelea. No quiero gritar, pero... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año, y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Esas historias siempre vienen de algún lugar. Incluso si la mayoría de ellas se construyó, habrá algún kernel de verdad en ello. Ese es el punto de vista de Isa, también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. Así que se salió. Sí, como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. Y si fue a buscar la cripta y pasó algo, nunca me lo perdonaría. All right, you stay here. So if there's news or she comes back, you'll know about it. I'll go looking for Isabella, starting with the cemetery. ¿Aria eso? To be honest, I'm as curious about that crypt as she is. Laura, you find anything in? Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you there. So there's a crypt around here somewhere? A secret crypt. Why secret? If Lopez is involved, there's bound to be a trick. That's a solid theory. What about you? Did you find anything? I got a pamphlet. Seven steps closer to God. Who knows? Maybe it'll help. Strange there are only seven stations. This must be based on an older tradition. Jesus takes up the cross, falls the first time, meets his mother. Then Veronica wipes his face before he falls the second time. Then he is crucified and finally entombed. Y me llaman bruja. Imagínese. I'm sorry. Soy Herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una sauría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Suenas como Isa. Isabella, the archaeologist. You know her. Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. ¿Sabe dónde está ahora? Estoy buscando a ella. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. No sé siquiera. No me ha dado más información que tenía. ¿Necesitas ayuda con este cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? I'll talk to them. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. It's getting quite late. How about postponing the hunt until tomorrow? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Oh, I hope it doesn't come to that. Is there anything I can do to help? No, ya le dijimos. No se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedárnoslo. That's a shame. The sisters told me you were very good at sharing and I do know a lot about treasure hunting. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. I won't tell if you won't tell. I have a secret too. I'm the brave adventurer Lara Croft. Bye. No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro lo dividiremos. You've got a deal. What do you need? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? I'm an expert. Let's hear it. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí. ¿Ya descifró el acertijo? ¿No? ¿You tahu? ¿No? ¿Qué eternity? Yo terms vigilo que el acertijos una vez était Si realmente quieres apreciar... Se siente como un mausoleum... Significa que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Jona, me siento algo... Estamos cerca de cerca... Vamos a buscar los signos de López... Hazme digno de estar siempre con Jesús como su discípulo. Hay algo ahí... Parece que hay algo aquí... Fue algo aquí... Fue algo de oro en costumbre... Pero los niños te encantan. Díganos, ¿encontró algo? I sure did. Look at this. ¡Somos millonarios! ¡Esperen, esperen! Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Oh no, I couldn't possibly accept any of your treasure. ¿Es en serio? Absolutely. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Please, please, it was nothing. I only did what any reasonable person would do. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. ¿Dónde debemos empezar? ¡Por aquí! Gracias por su ayuda. Y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Hay una inscripción. Ve a través de mí para encontrar el camino. Hay una inscripción. Hay una inscripción. Gracias. 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 ¡Suscríbete al otro lado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al otro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al otro! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Ahí estás! Sí. ¿Quién es usted? Guillermo me sentó a encontrar a ti. Él está preocupado de ti. ¡Pobre Guillermo! De seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta. Y efectivamente yo había idealizado como sería. ¿Cómo te asustaste? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caía al agua. Creo que me fracturé el tobillo. Para que te salga, tengo que volver a la ayuda. Va a tomar a varias personas. ¿Qué es tan divertido? ¿Zara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. De aquí no me moveré. No. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! May Huascar's knowledge of the two afterlives be sufficient to guide us, if we arrive in either. I was not worthy. Forgive me for my hubris. It was me. Don't worry. I have returned from my training. However, brother de la Cruz has disappeared. The sisters of the mission have no idea where he went. No matter. I will wait for him to return. My heart is pure. My head is clear. I am ready for the trials, and I will prove to him I am the chosen one. I must be on the right path. The air is getting fresher. No se burle de mi. Pase la noche en una cripta. Hup! Hmhm... Huh? Huh? Huh! Huh? Huh? ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!